listos para nuestra sección de personal shopper con Adri hoy vamos a conocer hoy si nos vamos a conocer mejor dicho Adri hoy si nos vamos a conocer y es que mira Dani yo creo que una de las grandes incógnitas que nos sucede a todas las mujeres es que a veces no sabemos conocer nuestro cuerpo y queremos que luzca bien pero no sabemos cómo hacer para lograrlo y ahora vamos a comenzar realmente por un tema que todas deberíamos de tocar siempre y es cuál es mi tipo de cuerpo así que vamos a ir viendo uno a uno de cuáles son los distintos tipos de cuerpo para que usted en casita pueda reconocer cuál es el suyo saber cuáles son los tips que debe de utilizar y después le vamos a dar un ejemplo porque te parece Dani si comenzamos viendo cuáles son los diferentes tipos de cuerpo que existen y mira es bien bonito porque si te fijas el primero que tenemos es el rectángulo que si te fijas en el recuadro rosa que aparece sobre la modelo o el dibujo de la modelo si te fijas es completamente parejo es decir hay un total equilibrio entre los hombros y la cadera vamos a recordar que hay tres puntos que van a ser los principales al momento de poder identificar nuestro tipo de cuerpo los hombros la cadera y la cintura eso es lo principal no si usted fijas el rectángulo es completamente parejo tal cual es decir no hay ninguna curva no hay ninguna diferencia sino que todo está al mismo nivel el segundo es el redondo este es cuando por ejemplo tenemos mucha acumulación de grasita en la zona del abdomen no entonces si te fijas los hombros se vuelven redondeados la cadera se vuelve redondeada y obviamente el abdomen es lo más predominante en nuestro cuerpo el tercero es el reloj de arena este es conocido como el perfecto cuerpo es decir el cuerpo ideal según según la idea es que hay un equilibrio entre hombros y caderas y la cintura está súper marcados ahí sí se nota que la cintura es súper más angosta luego el cuarto es el triángulo que si te fijas los hombros son más angostos y la cadera es más ancha sí y finalmente el triángulo invertido es el contrario es decir nuestros hombros son mucho más anchos y nuestra cadera es más angosta este es el que es conocido mucho como el cuerpo de nadadora que si te fijas ellos logran desarrollar muchísimo pues obviamente por el deporte que hacen sus hombros y se ven mucho más anchos de la parte superior ahora obviamente hay diferentes formas de vestir este tipo de cuerpo aquí estamos viendo precisamente lo que mencionamos el cuerpo de nadadora que es el ejemplo perfecto cameron díaz si te fijas es súper obvio es un cuerpo súper atlético pero al mismo tiempo ves como la cadera es súper más angosta que los hombros sí incluso sabes la vez y pensas así es delgada verdad y todo lo que creas como tú decir bastante atlética pero se nota que en la parte de arriba es mucho más ancha que en la cadera o sea no tiene cadera por decirlo así verdad no predomina en ella la cadera precisamente entonces ya vamos a ver tips para precisamente este tipo de cuerpo si usted en casita lo está reconociendo que uno de estos es el suyo pues ya vamos a ver más adelante diferentes opciones de cómo vestirlos ahora vemos un cuerpo si te fijas redondo y está precisamente súper marcado si te fijas los hombros se vuelven realmente redondos el ancho de los brazos se vuelve redondo y lo más importante o lo que más llama la atención es la zona del abdomen no entonces obviamente lo que aquí vamos a buscar disimular es esa zona precisamente con opciones de cortes como el que estamos viendo a mano izquierda que tiene un corte en a si te fijas de la diferencia que hace entre un tipo de corte y el otro ahora vamos a ver otro de los tipos de cuerpo que también tenemos disponible que lo que decíamos el cuerpo perfecto y en teoría pues obviamente podemos hablar de kim kardashian que es como el extremo no porque si te fijas hay un equilibrio total entre sus caderas y sus hombros y la cintura súper chiquita no si mira es notorio tal cual le han puesto los nombres porque sí verdad tal cual el reloj de arena verdad y ellas yo creo que sí bien representada por el cuerpo y sabe también cómo hacerle lucir más como un reloj de arena así que muy pronto va a estar dándonos adri esos tips vamos a pasar con el siguiente vamos con el siguiente y ahora vamos a ver un cuerpo triángulo invertido si te fijas es súper más grande del área superior es decir de los hombros que de la cadera o sea se ve aún las piernitas te fijas en súper delgadas y los hombros son súper dominantes no entonces este triángulo invertido pues ya lo decíamos es este tipo de cuerpo que la cadera pues se pierde bastante y vamos a ver uno más que es el cuerpo que normalmente relacionamos mucho a las latinas que es el cuerpo donde marca más la cadera jay lu por ejemplo está muy bien representada en el hecho de hombros más angostos la parte superior más angosta y la cadera mucho más ancha no entonces que es lo que normalmente pues las latinas tendemos a tener muchísimo más marcada esa curva de cadera y de piernas no entonces digamos que estos son dan y a grandes rasgos pues cuáles son los diferentes tipos de cuerpos que existen ahora yo sé que en casita todos decimos así como que yo ya identifique que tal vez soy más así más asa pero lo importante es que podamos hacer ejercicios para que nosotros realmente estemos seguras y que en base a eso podamos elegir la ropa porque que sucede muchas veces que nos vamos de compra tan y compramos un montón de cosas pero al final no nos sentimos bien con nada no entonces lo ideal es que obviamente si usted de repente está pensando en comprar algo tiene un evento quiere renovar un cachito su closet pues obviamente que compremos las cosas idóneas para tu tipo de cuerpo y muchas veces tal vez no van a ser las cosas que más nos encanten han pasado muchas veces que han habido tendencias que me gustan mucho pero que no me quedan para nada bien y mira lo más bonito de todo eso es que nos ha traído ejemplos y nos hemos dado cuenta que todos los tipos de cuerpos son bellos porque todas las mujeres que hemos visto son mujeres divinas o sea estamos hablando de la angelina yoli la cameron díaz la jay lo usa usted dirá tiene cuerpo de triángulo invertido cuerpo de triángulo eso no significa que su cuerpo sea feo sino que nosotros necesitamos utilizar la ropa correcta como tú decís para poder potenciar precisamente mira vamos a hacer un ejercicio y es que lo único que usted va a necesitar es una cinta métrica mira vamos a hacer este ejercicio y es que con una cinta métrica lo único que vamos a necesitar es sacar las medidas de nuestro cuerpo si te fijaste ya lo decíamos desde un principio que lo principal es la zona de busto la zona de cintura y la zona de cadera entonces muchas veces sucede que me dicen adri pero por ejemplo mi espalda no es tan ancha o soy mucho más ancha tal vez o es mucho más prominente la zona de mi busto que lo de mí que lo de mi espalda no con lo de mis hombros entonces lo principal es que tú me das y vayas viendo vaya por ejemplo yo podría decir que tengo 98 en busto la cintura niña la cintura pérez con el micrófono sin el micrófono no se vale vaya vamos a decir 78 y cadera ojo que si hay que tomarlo en la parte más ancha la parte más ancha no muy abajo ni muy arriba eso porque muchas veces pues los tomamos en las zonas que no son las ideales y aquí 108 entonces si te fijas por lógica según las imágenes que vimos lo más ancho que yo tengo es la cadera entonces yo soy un triángulo ya porque soy mucho más angosta de la zona superior luego mi cintura está marcada pero mi cadera es lo más grande ya entonces lo ideal es que usted desde casita pueda tomar una cinta métrica y simple y sencillamente medirse yo creo que ahí es a donde inicia todo y también si no otro ejercicio súper fácil Dani es ponernos frente al espejo sabes muchas veces yo creo que no tenemos como la capacidad de ponernos frente al espejo y decir ok que es más ancho en mi cuerpo si de repente el abdomen está llamando mucho la atención si mis caderas etcétera y en base a eso poder comenzar a tomar los tips ideales según tu tipo de cuerpo ok hablemos también Adri de cuando yo ya tengo digamos las medidas teniendo las medidas nosotros ya podemos aprovechar cierto tipo de ropa verdad y así tal vez si usted quería hacer su cambio en el guardarropa lo puede realizar precisamente vaya ahí un poquito justo acá acá tenemos 95 vamos a cintura con micrófono es que si no nos suben un par de centímetros ahí metiendo la pancita sin meter la pancita al final es la realidad no tiene que ser con 78 y luego la cadera si yo creo que tú usas el mismo tipo de cuerpo que iba a fijar vamos a ver es aquí si en la parte más ancha de la cadera aquí ajá justo y tenemos 107 si ya ves entonces obviamente tú tu parte más dominante es la zona de la cadera ya entonces que es precisamente lo que más te funciona a ti precisamente faldas como las que tiene ahorita de hecho Dani porque lo que ayuda es a marcar la cintura alta lo más posible que es por ejemplo este corte que tienes acá y luego se abre ligeramente si se fijan no marca su cadera al 100% sino que queda este pequeño espacio que lo que le ayuda es obviamente a disimular un poco más la cadera y lleve el enfoque a tu zona más pequeña digamos que es la zona de arriba entonces ¿qué es lo que más le favorece a Dani? obviamente el crear ese volumen imaginario para que se disimule cadera y ya va a dar la atención a la zona superior así que este es un outfit perfecto sin saberlo ¿qué cosas debería entonces de evitar un poquito a Dani? vaya ¿qué cosas deberíamos evitar si de repente pues somos un tipo de cuerpo triángulo definitivamente no deberíamos de ir por cosas que sean demasiado pegadas a nuestra cadera y darle como mucho más es decir acordémonos que siempre todo aquello que nos queda pegado nos va a dar más volumen ¿sí? por eso es que muchas veces cuando de repente queremos disimular el área del abdomen lo que menos tienes que hacer es ponerte algo pegado ¿no? porque obviamente se va a notar mucho más la lonjita se va a notar mucho más el abdomen etcétera entonces lo que tengo que hacer es dejar piezas sueltas precisamente como esta que sí denota tu figura pero que al abrirse está disimulando el ancho exacto de tu cadera ¿ya? entonces está dándote esa fluidez digamos en la zona de cadera ahora por ejemplo muchos dicen ok pero ¿y cómo hago para disimular cuando o para crear cadera? porque el caso contrario el tema de los triángulos invertidos que veíamos por ejemplo el ejemplo de Angelina Jolie ella es muy angosta en la zona de la cadera entonces ¿qué es lo que sucede? obviamente ella lo que necesita es crear esa imagen en la zona de abajo entonces ella puede apostar mucho por pantalones como el que anda Pame que la vamos a llamar para que venga a modelarnos ese pantalón Pame venga para acá modelo uno rotante miren si se fijan aquí nuestra bella modelo si me vestí bien paso si no no nuestra bella modelo si se fijan que es lo que Pame está haciendo precisamente hay dos claves súper específicas número uno poniendo un estampado siempre 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 va a llamar mucho más la atención un estampado que un liso es decir siempre el ojo va a ver muchísimo más algo que tenga diferentes tonalidades o texturas que algo que sea un solo fondo uno y dos si se fijan Pame lo que está haciendo es nada más marcar cadera pero luego deja suelto a lo largo de toda la pierna entonces tú no sabes hasta dónde está la pierna de Pame si hay pierna o no pero yo creo que pero si hay pierna pero si hay pero este es un digamos un truco que alguien que sea de piernas muy delgadas puede utilizar y lo que va a hacer es crearle ese volumen visual que no existe pero que lo flojo del pantalón no te deja saber si es la pierna delgadita o si es una pierna real ajá eso te iba a decir porque yo creo que yo soy al revés de ustedes ¿verdad? yo creo que soy más ancha de acá y las piernas son más delgaditas yo siento que eres reloj de arena puede ser puede ser que te hayan marcado el te veo caderas yo siento que soy más ancha de aquí con micrófonos es la excusa de verdad esa es la excusa de todo con los micrófonos ajá vaya Pame aquí en busto tiene 92 vamos a ir a la casa 90-60 se da cuenta voy a quitar eso para que no haya interferencia ajá vamos a quitar los micrófonos porque eso no sube como 10 centímetros más no era blusa era un enterizo ajá perfecto vamos a ver 72 y vamonos a la cadera siento que vas a ser igual si vas a ser igual y agarrarle en la cadera agarras pompis si agarras un poquito de pompis 100 si tienes mucha mate tienes más cadera aquí si tienes más cadera yo siento que estoy más ancha de aquí no, no, no wow ajá entonces por eso es necesario es necesario medirse es necesario medirse y también al final mira obviamente muchas veces lo que tú decías por ejemplo tal vez yo me puedo sentir más ancha de hombros justamente pero el busto tal vez no lo siento tan grande que es lo que puede pasar con muchas mujeres yo creo que al final eso te da un parámetro bastante claro de ok decir a dónde está mi sección más grande pero también es la observación y yo creo que esa es como la gran clave al momento por ejemplo de irte a probar algo el que realmente no nada más compres algo por impulso sino que realmente te fijes en cómo hace ver tu cuerpo ¿no? y muchas veces con simplemente pararte frente a un espejo y verte obviamente esto de preferencia pues con ropa que te quede como ajustada o en ropa interior pero que te pueda ver la diferencia de la proporción de tu cuerpo entonces a partir de ahí tú ya vas a tener un parámetro y vas a decir no porque mi sombro mi cadera mi cintura o mi abdomen llama más la atención entonces a partir de ahí tú vas a poder tomar mejores decisiones al momento de vestir toda la vida y sobre todo tal vez haciendo comparaciones porque por ejemplo yo te aseguro tú ahorita te ves súper súper más larga y mucho más espigada porque no estamos viendo tu calzado y porque las líneas son para abajo y porque las líneas son para abajo pero vamos a hacer un pequeño ah no no estoy revelando los trucos la 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 ¿qué pasaría? bueno póngame cámara póngame la toma completa para que vea la diferencia de las dos piernas ¿qué pasaría? para que vea vaya mirá lo chiquita que te verías aquí mi realidad no realmente ahí es donde está la clave y aquí hay dos cosas y mira ahí se marca más la cadera porque lo estás apretando exactamente y hay dos cosas aquí primero te ves mucho más corta porque estamos haciendo el corte visual al tobillo y estamos poniendo esta cintita acá que eso te hace un gran corte visual también, entonces siempre hay que utilizar cosas que vayan hasta el piso ajá, tú tenés un corte visual, en cambio si te fijas aquí te ves súper larga y aquí estoy cortando tu pierna entonces ese tipo de trucos al final ayudan muchísimo, ya ves, Pame también aprobada Pame también aprobada es latina bienvenida gracias Adri, yo creo que eso nos deja mirar de pensar en cuanto a poder medirnos y sobre todo aceptar nuestros tipos de cuerpos, ya lo estábamos viendo todos son hermosos, pero pues nos podemos dar una ayudita con cierto tipo de prendas así que Adri, gracias por medirnos y decirnos la realidad y sobre todo también ayudarnos a entender que las prendas las podemos usar a nuestro favor, no en contra el tema es hacer de la ropa nuestro aliado eso tiene que ser la clave todas las formas, o sea, es súper chivo pero tú ya sabes cómo ir combinando qué es lo que te favorece más qué es lo que puedes resaltar y así sentirte todavía mucho más cómoda ¿verdad? cuando tú vas a algún lugar realmente eso es lo que más se busca el hecho de que tú te veas bien para que te sientas bien y te proyectes mejor yo creo que al final esa es la clave de todo, no solamente como verte bonita sino esa seguridad yo creo que todos nos sentimos muchísimo mejor cuando nos sentimos seguras así que la invitación es a que usted vaya a su closet, revise su ropa se la pruebe y salga espectacular todos los días, esa es la idea gracias, esperamos que le sirva muchísimo hoy tiene de tarea llegar a su casa verse en el espejo medirse, amarse y bueno, aprovechar la ropa ¿verdad? a nuestro favor con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en la hora